Vamos a ver memes. Mi amigo que era nuevo siendo albañil intentando levantar un saco de cemento. Damn, tuvo que ser el albañil que murió pa' que saliera bien la obra. Si pudieras devolver la vida a una figura pública, ¿quién sería? Escuchad en un segundo. Ey, ey, give me a second, ey. Ok, empezamos. Si me río, doy sub. Ahora sí. Damn, era un f*** boy, ¿eh? Tilín al enterarse. Pero no me puedo creer que esa foto sea real. Dios. Bob, ¿cómo ganar una discusión? Parezco un payaso. Paga. Ah, es verdad. De hecho, ya llevo... Debo tres de ayer, ¿verdad? Tres de ayer y ahora cuatro. Ok, continuamos. Las acumulamos, güey. Te dice algo, sé que te hace ilusión ser un edit. Hermoso, papu, hermoso. Muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, por ese gran edit. Hermano, ¿puedo estar contigo? No, estoy ocupado. Es que no me siento bien. ¿Podemos jugar algo? No, no tengo tiempo. Sal de mi cuarto. Ok. Hermano, llevas una hora en el baño. Abre la puerta. Voy a entrar. No, 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 no. No, 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 no. Esta canción se la dedico a Dios y a mis seguidores. Escúchenla, por favor. Wow. Usted es Remis. ¿Qué he cagado? El reto, lete. ¿Qué le pasa a esta bruta? Más bien agacha a ti y me lo chupas. Te pongo a hacer tres de nunca. mis penas parecen yucas ¿What? God damn, J.H. ¡Barras! Cuando tu hermana te dice la broma más graciosa conocida por cualquier hombre pero es tu hermana. Concurso de espantaviejas Ok, yeah. Mala idea. Definitivamente una muy mala idea. Concurso de espantaviejas No, sé que, sé que tú no vas a nadie. Ok, ok. Me rompas, yo siempre seré el que siempre me rompas pero yo ya estoy rompo. ¿Cómo? Soy como un rompo, como un trompo. Tú me giras con la pita y yo siempre giro como un trompo. ¡Oh! Ya, a ver. Tú por ahí, a ver. Lo sentí, vosotros lo sentisteis. ¡Dos puntos sube! ¡Barras! ¡Barras! Si era nomás el agua toda, el agua en aire que está saliendo. ¡Eh! Paga, ok. Ya debo cinco subs. ¡Me saquen click! ¡No! ¡No me saquen click que no me gusta! Por eso es que no me respetan. Uno no puede molestar por un momento en la vida porque entonces... ¡Barras! 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 Porque tiene techo como de back room. Tiene big ass heads. ¡Es fake! ¡Nah! ¡Es 100% fake! ¡Nah! ¡Man! ¡Nah! ¡Nah! Parece como una tripa de mujer embarazada Cabrón, un tumor Dios Le quedó bien desagradable Megamente Ves a la barber de tu barrio Que felicidad Dios, Andromeda, Dios Decir esas mamadas solo incita a que hagan esto más a menudo A que luego en los estrenos de Marvel Se pidan matrimonio Cabrón, y esas mamadas Por gente como tú, que les da cuerda Giovanni Grandi Intentando hacer el sturdy Mientras que mi amigo está Un sol, por favor, un sol Gwen eres peruano Gwen eres peruano, dame un sol, por favor, un sol Damn, chat, si estaba morenate en esta época, eh El niño huérfano Después de que le regalase Mi vieja PC Gamer Sin motherboard Oh my god Dios No mames Ok, debo 7 subs 7 subs Hoy estás más moreno que ayer Pero no tan moreno como mañana ¿Qué basura estás jugando? No es basura Son los juegos del Game Pass, wey Soy gay Y me encanta la b... Quiero pene Un miembro erecto, dámelo, por favor No me reiré Pero tendré que estar de acuerdo, wey El caballero me acaba de decir No puedes estar ahí Tienes que estar afuera Y aquí no hay un barandel Miren Dios, le dio un chingo de risa al que lo está grabando Damn Si le dio un chingo de risa Oh A ver más fotos Rodney Rodney? Man, I'm gonna, I'm gonna break my monitor, I swear Mmm Cómo se enfadan los canadienses ¿Cómo se enfadan los canadienses? ¿Cómo se enfadan los canadienses? ¿Cómo se enfadan los canadienses? Toma que Toma otro lado Segura ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Rodney, tendrías que hacer un vídeo Ahora que vuelvas full a tu canal principal Que sea levantando lo mismo que en Roblox Pero en el gym Y que sea como Tú en este modo de juego Y que estés al principio levantando poquito Y vas al gym y también levantas poquito Y que luego tengas que ir levantando más y más Estaría God la idea, ¿sí o no, wey? Estaría muy buena esa idea, cabrón Fake fan ya lo hizo ¿Quién? ¿What? O en te tiras un pedote, bien marrano El camino Vieja pendeja Squid Games No, con la música del Final Fantasy ¿Qué? Cine ¿Qué pasa, bro? ¿Puedo decirte un secreto? ¿Qué pasa, bro? Lo hice con mi primo una vez ¿Qué pasa, bro? ¿Era mal? Lo hice con mi primo una vez Era mal, eso es lo que Y no era como mi primo Era como mi hija de mi padre La hija de mi tío So, yeah, I mean, she was my cousin Yes Just the way around it, bro But she my second cousin Eh Fuck it So I'm not like a freak Right, right, where like You ain't even grow with the bitch Yeah, yeah, exactly No quiere decir con ella As long as it's not like your sibling Well, it's funny you say that Because my sister No, no, no way, bro No way Yes Dang, bro, you alright, man? ¿Dónde está el resto de la torta? ¿Quién se la comió? Fabricio ¿Tú te la comiste? ¿Y por qué me la habría comido yo? Ja Porque eres un gordo de mierda Oye, está bien, güey, está bien Está bien, güey Pero cuando esté bien mamado Cuando esté bien mamado, güey Quiero ver los mismos memes, cabrón Quiero ver la misma energía, güey Quiero ver la misma energía, güey Quiero ver la misma energía Ahora que esté bien perro mamado, güey Mi cubano Mi dominicano Yo soy orgullosamente mexicano ¡Sí! True Kind of true, man ¿Entraste los Squid Games? No ¿A qué costo? Que no, güey Damn, man ¿Qué? Este ya es mayor Y sabe que es una perra mamada Dios Está clean ese Goku Si les quedó bien O sería que hace 10 años Hace 10 años atrás La mayoría de gente apoyaba el racismo Y ahora hay que lo defienden Pues no apoyarle el racismo Pero pues ella hacía esos chistes ¿Sabe quién también hacía chistes así? ¿Quién? ¿Y quién? Su amigo Juan Guarnison Con mi amigo Juan Guarnison Es verdad Es verdad Oye, amigo Juan Guarnison No se me metan Porque él no es racista Hombre, no es que Él está jugando conmigo Él es mi amigo Yo llevo 6 meses de amistad Con Juan Guarnison Sea serio Respeta a mi amigo Juan Guarnison Y a mí no me lo metan Esto es chistes Ya me voy a involucrar Para mi amigo Juan Guarnison Respetame a mi amigo Juan Guarnison Ok Ahí sí te bloqueo el perfil De mi amigo Juan Guarnison No se metan Porque él es mi amigo Y llevamos 6 meses de amistad Y él es muy buena gente conmigo Dios, literalmente yo, güey Literalmente yo Forzando la entrada Squid Games A ver Que nadie diga nada Del Comanche, güey Que nadie diga nada Nadie dice nada Del Comanche En este chat, güey Cuando Doja Cat Abrió Live Y se le olvidó mutearse Soy el único al que le dio Como Uriel Vives Como que Uriel No tiene Uriel un vídeo así también O sea, como que se tiene unos pedotes Y luego se pone la cámara en la cara Y es como un ratoncito Me lo fumo todo Dios Ojalá sea el váter Nah Mujeres Los hombres antes eran más románticos Los hombres antes Bob, estás de pie en un bus True Yo preparándome para descargar una foto De tu madre What the fuck ¿Por qué le enviaste esa f*** de mierda? El bravo de puta Estudiante de Brasil Verso estudiante de Estados Unidos Que pendejo Y R L Y R L Ok Oh Me da demasiado perroso ¿Por qué? ¿Por qué las cosas que hago en directo No pueden quedarse así Fuera de stream? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que reaccionar La Ansi Chan A mi clip Bien Más saludable La historia ¿Por qué ponía esa cara? No siento amor Ni siento cariño No mames Es que perroso